En Malasia Tengo que matar a Charlie ¡Charlie! Y tengo que desactivar El sistema este de mierda ¿Qué es esto? ¿Qué pone ahí, tío? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué le pasa a la gente? Vale, evidentemente Estoy rodeadísimo Así que el rifle Lo tengo que soltar ¡Eh! El rifle ha desaparecido ¡Uh, mira! Ah, no, está aquí ¡Eh! Mirad lo que pone Pone ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Eh! ¡Eh! Bro, pero si no he hecho nada ¡No he hecho nada! ¡Bro! Esto es enorme Y eso es lo que dicen todas De la gente 69 Esto es enorme, amigos ¡Oh! Unas duchas Unas duchitas ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere venir? ¡Eh! ¿Puedo abrir esto, tío? Pero aquí no hay nada, ¿no? No hay una mierda ¡Hostia! Que sí, que sí Que me voy, que me voy Que me voy, perdón Que me voy Pues el primero que va a morir Va a poder conseguir el traje, tío Le he metido en la ducha De una Ahí se queda Vas a ser desnudado Por el agente 69 ¿Qué opinas? ¿Eh? Vamos, ven Quítate las cositas De todas formas Se supone que aquí tengo que coger algo ¡Ah, coño! Mira Una bomba de humo Bueno, me viene bien ¿No? ¡Ah! Ha sido desnudado Por el agente 69 Y ahora Ya sabes lo que toca, ¿no? ¡Ah! Aquí no hay nada, tío Lo que sí que puedo hacer Es cargarme esta mierda A la mierda ¡Eh! Esto es el baño, ¿no? Hay un tío ahí Hola Aparta, aparta ¿Has cagado o has meado, amigo? Cuéntame cómo ha salido ¿Eh? Pero no te vayas No te vayas Cuéntamelo Cuéntamelo Cuidado que hay un tío ¡Hostia! Que me he metido donde las chicas Cuidado Que luego me denuncian, tío ¡Hostia! Arrastra Aquí yo creo que ni de coña entran Así que aquí se queda Va a venir el tío Y le voy a esperar por aquí, tío ¡Ah! No, no viene No, no viene, tío Vale, pero puedo apagar esto, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo que poner bomba? Tú, que tira una bomba No sé para qué Pero ahí la he tirado La alarma de incendios ¿Por qué? ¿Por qué tira la bomba? ¡Ah, claro! Así solamente dejo a los guardias, ¿no? ¡Claro! Así solamente quedan los guardias Porque se ha pirado todo el mundo, tío Que viene Tío, ¿por qué coño Me está persiguiendo este tío? ¡Oh! Ven aquí, tonto Si tiene huevos Ah, no vienen, ¿no? Payaso Vale, ya ha entrado todo el mundo O sea, dura una cierta cantidad de tiempo Pero yo para qué quiero esto, bro ¿Qué? Vale, creo que hay gente que me ha visto, ¿eh? Pero no me ha visto nadie Eso es falso Y uso silenciador, tío ¿Qué coño? Vale, sí que me han visto No, ah, supongo que puedo pasar, ¿no? Vale ¡Eh! Hay un bombero Amigo Hay bomberos, ¿eh? Y yo no entiendo qué pintan aquí bomberos Si no ha saltado la alarma Ni nada todavía Claro Tal vez le pueda quitar El uniforme O algo, tío Ya no El tío ha ordenado una pizza También me puedo disfrazar De la mierda esta Claro Es que a lo mejor Le puedo robar El uniforme, tío ¿Sabes? Huye, huye Mira El tío este, mira Qué cara tiene Hola ¿Hola? Mira qué je pedo, tío Es calvo el niño Vamos, vamos Claro Podría quizá Ir por la escalera de incendios, tío Hostia Bueno, ¿qué te cuentas, amigo? Yo aquí Pues intentando colarme al sitio este, ¿sabes? Sí, así es Me estoy intentando colar La verdad ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo voy a tirar la bomba Ahí Y me piro rápido Y en cuanto suene la alarma Guardo la partida Vale, ya está Ya ha sonado ¡No! No cargues Guarda Vale, corre ¿Y qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Traje de bomberos Hostia, espérate Que llevo armas, tío Ahí Vamos, 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 vamos Corre, corre Buah, pero tira las armas, eh ¿Ahora qué hago? Hostia Uy, amigo, estoy jodido Estoy jodido Ah, que sí Aquí solo hay un tonto Y además creo que es al que tengo que matar, eh No es broma Madre mía, este tío Mira todos los empases de Coca-Cola Que se han metido para el cuerpo, eh Hijo de perra Es que date cuenta Mira lo lento que voy ¿Te das cuenta? Y mira Buah, mira todas las patatas fritas Claro, por eso ha pedido pizza El cabrón Se ha comido todo ya Bueno, comido Que las ha tirado por el suelo Pero bueno Pero es que fíjate Lo lento que voy Cuando voy en sigilo Es que es imposible, tío Acercarte a alguien que va andando Mátale, corre Mátale A tomar por culo Eh, sigue tecleando Qué falso No jodas Tiene un hermano gemelo Venga ya Me han pillado Hola Nada Es que, a ver No puedo salir Es que literal No puedo salir sin que me pillen ¿Sabes lo que te digo? Mira, si voy dándole así No me detecta, tío ¡Hostia! Joder, tío Qué pesado, bro Que solamente estoy esprintando, tío Vete a la mierda, cabrón Voy a ir a otro lado Aquí, por ejemplo Ah, no, vale Aquí hay un ascensor, ¿no? Vale, creo que al que viene Porque creo que va a venir uno Creo que al que viene Le puedo matar, eh Es que es una putada Porque aquí hay munición Pero no hay pistola De todas formas No estaría silenciada, ¿sabes? Buah, me ha visto ¡Cógela! Hola Venga, a tu puta casa Para allá, eso A la mierda Esta es mi técnica, chavales A tu puta casa Venga, a tu puta casa Tonto Vamos a robarle la La munición Que va a ser importante Buah, lo malo Lo malo sabéis lo que es Es que claro No sabía que me iba a pillar La verdad Pero lo malo sabéis lo que es Que no me queda vida Como me disparen Me van a matar, tío Pero bueno Al menos puedo Ir por fin Al tío este ¿Sabes? ¿Qué cojones? ¿Habéis visto? Estaba hablando Cuando ya había muerto Y las galletas ¿Habéis visto las galletas? ¿Cómo hacen ruido? ¿Cómo sabía que iban a hacer ruido? Por eso las he evitado antes A tomar por culo Esto era lo que tenía que desactivar ¿No? Y si ahora vuelvo a coger El traje de bomberos ¿Qué pasa? Voy a hacer una cosa A ver, seguramente Puedo hacer las misiones Prácticamente sin matar a nadie O sin matar a nadie Pero es que, tío No tengo paciencia Para estas cosas Eh Vale ¿Dónde deje el maldito traje? En la entrada, ¿no? Me vuelvo a poner El traje de bomberos Tiro la pistola Y ya está, ¿no? ¿O qué pasa? Yo creo que sí, tío Yo creo que puede funcionar Buah, es que creo que sí Que me van a decir algo, eh ¡Hostia! Vale, que vienen, eh A la mierda Me dice que están buscando A un A un Bombero Pero yo no soy un bombero, tío Venga, a tu puta A tu puta casa Tío, los estoy matando a todos En fila Mira esto Mira esto Los he matado a todos Tío, espérate Porque he bajado otro, creo Lo que estoy liando, eh Lo que estoy liando, amigo A ese se ha librao, eh Ese se ha librao, tú No he tenido precisión ahí Lo admito, tío Joder, viene otro No me jodas ¿Pero qué hay? ¿Infinitos o qué? Venga Me parto la polla, tío Bro, ¿cuánta gente he matado aquí, bro? ¿Cuánta gente he matado aquí? Vamos a contar Hostia, espérate Tú, tú, que viene otro Pero no se acaban, tío ¿Qué pasa? Hijo de perra, tío Dejadme en paz Ala Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez, once Once, tío Se he matado aquí Sin contar el resto Ah, coño Que para irme Es por aquí Soy gilipollas, tío Me cago en la hostia Bueno, pues ya está Otra misión superada Por el agente Sesenta y nueve Ya está, tío Solamente he matado Veintiún enemigos Pero ya está Eh, qué falso, bro Me pone que he metido dos Tiros en la cabeza Mentira Si he matado a mazo de peña Con los tiros en la cabeza Vale Hostia Eh, bro Manquita el traje Qué cabrones Hostia, que hay una cámara Vale, voy a hacer una cosa Vale, gente Os explico qué voy a hacer Esta pipa la suelto aquí ya De una Tío, callaos ya de una puta vez Qué pesado, bro Vale, porque quiero coger las pipas estas, tío Porque evidentemente Arriba voy a necesitar pistola, tío Lo que pasa es que ahora va a sonar esta mierda, ¿no? A ver, se supone que soy un guardia No debería de haber problema, ¿no? Vale, pero no pasa nada, ¿ves? ¡Aparta! Claro, porque es que, tío No me gusta nada el cuerpo a cuerpo En este juego, tío Lo digo en serio O sea, es muy... El sigilo O sea, cuando vas en sigilo Eres muy lento, tío Eres demasiado lento ¿Eso qué significa? Que si tú quieres Pillar a alguien por detrás Que están dando Vas tan lento Que no le pillas Es imposible Y si es un NPC Que no se queda quieto Es imposible, tío Matarle Porque En los Hitman más En los Hitman más recientes O sea, más modernos No solamente También puedes matar a puñetazos, tío ¿Me entiendes? Pero en este creo que no Entonces Es una putada Porque si por ejemplo Voy por detrás a alguien Y me pilla Porque soy demasiado lento Lo que ocurre es que se da la vuelta Y me pega tres tiros Y yo no le puedo hacer nada, ¿sabes? En los Hitman más recientes Sí, porque le puedes quitar el arma Incluso, ¿sabes? Le metes dos hostias Y le quitas el arma Buah, le he mandado a Francia, tío Vamos por el otro lado Que hay un tonto Ha hecho un mortal, tío Vale No me jodas Lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver Hijo de perra No lo ha visto Vamos a esconderlo No lo ha visto el tío este Por los pelos, tío Porque estaba de espalda justo Lo voy a dejar por aquí A ver Es que claro No tengo el cloroformo, tío Entonces A los inocentes Tío, no les puedo dejar cao Eso es lo malo Eh, eh Que se chiva Nada, amigo Está flipado, tío Eh, vale A ese tío le voy a meter Cuatro putos tiros En la cabeza Me suda la polla Que sea un civil Así te lo digo Venga A tu puta casa Retrasado ¿Ahora qué? Mira cómo se ha quedado el payaso Ven aquí Lo ha encontrado, tío ¿Vale? No se ha chivado, creo, eh Creo que no le ha dado tiempo a chivarse Es que estaba viendo en el mapa Que estaba Estaba yendo el tío ese A donde estaba el muerto Y me he cagado encima, ¿sabes? Pero justamente me ha dado tiempo, tío ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Míralo Le voy a reventar, tío Porque va a haber el cadáver fijo Le tengo que matar, tío ¡Hostia! Sí que le puedo dar un kate, eh ¿Lo has visto? Pero, bro Eh Se iba a meter aquí dentro ¿Por qué se iba a meter aquí dentro? Porque me ha escuchado o algo No entiendo Pero bueno En cualquier caso ya está muerto Así que que le jodan Claro, porque yo pensaba Que iba a pasar de largo Porque qué coño pinta Un guardia metiéndose En un cubículo de así de ordenador, tío No entiendo A tu puta casa ¿Y aquí qué hay, por cierto? Ah, son baños, vale Pues aquí le meto Solamente quedan dos tontos Que son civiles Bueno, tres Voy a intentar no matarles Pero bueno No prometo nada El agente 69 No promete nada Hostia, espérate Que viene uno Vale He dicho que no prometo nada ¿No? Pues eso Eh, están jugando ahí, tío Mira, tienen un juego puesto ahí Tienen el Counter Strike Este es el tonto de antes, ¿no? Este sí que es el tonto de antes Mírale Es el cabrón que tiene el Counter Strike abierto Que hijo de perra Encima ni siquiera trabaja, ¿sabes? Encima ni siquiera trabaja el cabrón Mírale Está con el Counter Strike Hijo de perra Venga, toma Counter Strike Payaso Ahora juegas en tu casa En el cielo juegas Vale, a ver Ahora, ahora Ya está A tomar por culo Y este tío ¿Por qué viene de repente, tío? Como abra la puerta Le fusilo Nah, tío Qué asco, coño No sabía que venía el pavo ese Rápido Porque va a venir el payaso ese, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Eh, lo siento mucho Pero me voy a vengar Lo siento mucho Pero me voy a vengar, tío Ya está Me cansé de ser buena onda, tío Lo siento Venganza, tío Por retrasado Por, por... Mira, otro que está con el Counter Strike Qué pesado, tío Vale, creo que ese se va a pirar, eh Más que nada porque está de pie, ¿sabes? Y ahora no se entera, bro Y ahora el tonto este no se entera, ¿sabes? Eh, qué falso, bro Está de pie Mira, está de pie Y está escribiendo en el teclado Qué falso Hola Venga, sí Por retrasados Ahora sí que puedo hacer lo que me salga de los cojones Porque no hay casi nadie ya Están todos más muertos, tío Ah, vale Tengo que hackearlo Ya está Vale Directamente tengo que romper la ventana, ¿vale? Tengo que romper la ventana O sea, no la puedo abrir La tengo que romper y punto Porque lo he visto en un vídeo Pero Lo voy a romper desde aquí Mira, ¿ves? Y no se han alertado O sea, pone Los guardias se han alarmado Porque se ha roto una ventana Pero es mentira, mira No se ha alertado ninguno Por romperlo de lejos, tío Porque es que en el vídeo Rompe la ventana Y como la rompe de cerca Los guardias se enteran, ¿sabes? Pero el agente 69 Va 20 años por delante Porque tiene una mente privilegiada Es así y punto Y por eso no me han pillado Básicamente Venga, a la mierda Se ha ido a tomar por culo Míralo Le veo caer, tú Míralo, si está ahí Me pardo las cojones, tío A la mierda Vamos, vamos Ya está Toma Díselo bien clarito El agente 69 Va a proceder A completar la nueva misión Parkour ¿Qué le deparará al agente 69? ¿Qué misión? ¿Qué dificultad de misión? Y Oh Mira Me encanta Me encanta Esta gente sabe de música De hecho me voy a quedar así callado Solamente para Para escuchar la música Que venía una tía, ¿no? ¿O no? Ah, mira Puedo ir por aquí, ¿no? No, no me deja Oh, sí, mira ¡Eh! ¿Por qué la mujer que está tocando el piano Va En Pragas, tío? Está en Pragas La señora ¡Eh! Han matado a la mujer ¿Por qué habéis hecho eso? ¿Por qué habéis hecho eso? Se está liando Señora, deja de disparar A ver ¿Y usted? ¿Qué hace? No le doy, ¿eh? Venga, a la mierda Señora, ¿está bien? ¿Señora? Señora, ¿está usted bien? Señora Vale, ahora en serio Vamos a hacerlo bien Hemos hecho un poco El retrasado La verdad Deja de observar culos Agente 69 No es el momento Por favor Por favor Es que en verdad Se me ve la calva, tío Es que Se ha encargado la tipa, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué toca mal? Pues no me parece que toque mal La verdad Vamos, vamos, vamos Eh, una señora aquí Hostia, espérate ¿Por dónde me puedo colar, tío? Es que no quiero matar a esa señora Y no tengo cloroformo de ese, tío Creo que se va No, se va a mirar el cuadro Eh, 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 eh ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es eso? Vamos a esperar a que abra Y la mato Vale, no me ha visto nadie O sea, no me ha escuchado nadie Aparta, tío Sube Oh, qué dinero Alejo Bueno, espérate Porque va a venir un tonto de esos, ¿eh? Hay que esconder esto Lo siento, señor Ha sido mal necesario Para completar la misión Es que si no No me pagan, tío La verdad Que por cierto Eh, esta tipa estaba jugando Al solitario, mira Qué hija de perra, tío No está Nadie trabaja aquí, tío A la mierda Vamos a llevárnoslo Y además, de paso Le puedo robar la ropa, ¿sabes? No me gusta matar inocentes No me gusta Pero es que, tío Eh, de alguna forma Lo tengo que hacer, ¿sabes? Era eso O matar a la pobre chica Del piano, tío Y la verdad La pobre chica del piano Ya se ha llevado lo suyo La verdad Le han metido un tirago En la puta cabeza Que flipas Destruir fuses Pero realmente quiero destruir Los fuses Los aziuses No sé si quiero destruir Los fuses, eh Porque va a llamar la atención, tío Aparta Voy a intentar matar a este Pero no sé si me van a pillar, eh No me han pillado Uy Uy, 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 uy Que han salido de la sala, tú Justo A la del piano no la mato, tío Pobre mujer, ¿sabes? Además tiene una buena personalidad La verdad Por lo que he visto Me da bastante pena matarla Y toca muy bien el piano, tío Hay que admitirlo, joder Eso sí No tiene repertorio Porque toca todo el rato La misma Maldita pieza de música Pero bueno Vale Y si me espero A que se vuelvan a ir A la otra sala, tío Y a mamarla ¿Hay qué hay? Hay algo ahí A ver Ah, visión nocturna ¿Para qué coño quiero visión nocturna? Ah, puede ser que Pueda apagar las luces Eh, ¿y esto? ¿Tengo que robar eso o qué? Vale, pero si destruyo los fusibles Porque, a ver No pone destruirlo en realidad, ¿no? Ah, sí, destroy Vale, la voy a destruir, venga Me la voy a jugar ¡Hostia! Ah, vale Han llamado un técnico Vale, pues espérate Voy a esconder esto Hay que estar atentos, eh Porque en cualquier momento En cualquier momento Va a venir el técnico No, se supone Se supone que han llamado un técnico, tío Vale, eh Ponte la visión nocturna Vale, ya viene, ya viene Que por cierto Espérate, espérate Voy a robar eso, ¿no? ¿Dónde está? Aquí Ahí Vale Ahora hay que matar a todos esos Los voy a reventar Vamos, 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 vamos ¿Qué coño? Hay una tía aquí Son tías Pensaba que eran guardias Hola ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué hace, bro? Se está Se está metiendo debajo de la bañera Mira No me jodas Vámonos, vámonos Quítate la visión nocturna Me estoy poniendo nervioso, tío Hostia Han venido mazo, tío Han venido mazo de pibes Y cago en la hostia, amigo Mira, me hace gracia Porque esta se pone otra vez a tocar el piano, tío A la mierda Y me oculto otra vez Vale, han encontrado el cuerpo Me la pela Me voy A mamarla a todo el mundo Oh, yeah Motherfuckers Pero, tío, me ha hecho Me ha hecho mazo gracia el tío ese Porque, eh Para esconderse Se metía debajo del Se metía bajo el agua, ¿sabes? Como si no le viese o algo Y me hace gracia, tío, también Porque yo pensando que eran guardias Y eran tres tías, ¿sabes? Que estaban ahí con el Con el pibe ese, tío, ¿sabes? Vale O es otra misión más con éxito No, 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 no